Música Carnal Frankie ponte al tiro Dijo el copa mocho andamos de fiestados Voy rumbo pa' mexicar y traigo una llanera de azules helados Mocho sabe el bien que yo ya me rajo Aquí te espero bien filazo al relajo Yo también ando animado Aquí el pibe reportando también soy hermano De estos dos chavados Traigo sangre de Durango y los de Chacarán Nunca nos rajamos Así se habla compa aquí llego en caliente Aquí te espero carnal parro le te hagas Que tengo lista la gente Unas heladas con whisky puro Así dijo Arturo feliz y contento Esta noche pinta la agapa en el celular Que los quiero despierto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve Vamos adentro señores Cerrando la última puerta Corre tiempo Corre tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste, hijo de tu pinche madre! ¡Huevo! ¡Te fuiste, hijo de tu pinche madre! ¡Nueve! ¡Aperú! ¡Vámonos! ¡Te fuiste, hijo de tu pinche madre! ¡Vámonos! ¡Te fuiste, hijo de tu pinche! ¡Nueve! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Después escuché retupar una banda que recluta menizaba ¡Y seguimos cotorreando con la Frankie! ¿De verdad que sí con Baján Salazar? ¡Vámonos! Hijo de tigre pintito, un lastre cuartito junto con mi padre Soy Beltrán desde la cuna y es una por zona concentrar tu sangre Sus consejos fue la llave pa' crecer Siempre te admiro y te lo agradeceré Me presento, soy Daniel Mexicali es la frontera y por la justo tierra se miran llegando Tras los cinco chavalones, los mejores santos, epireservados Los ojos hicieron parte de su vida Y su tiempo corretearon la comida, hoy sobra pa' las tortillas No hay mal que dure cien años, no estés pesejando Con copas brindando Una dama por un lado, si suena la banda se les ve bailando Ya dos días amanecidos sin descanso Que me toquen la de sangre de Durango Escucha mano, chavalones